Lo veías más fino que otros libros, pero sin embargo no le faltaba nada. Era completo, tenías un montón de esquemas, siempre podías completar el esquema con el texto de al lado. A mí me parece que yo nunca tuve que buscar nada en otro sitio. Los manuales van a lo que van, no hay paja, van a lo que van. Insisten en estudiar lo que es importante y fuera. Al final la medicina es infinita y hay que ir a lo que hay que ir. Yo cogí a MIR porque los manuales eran cortos y yo era una persona rápida y necesitaba velocidad, no podía perderme en un manual grande. Son conceptos claros, conceptos útiles sobre todo y yo creo que preparan muy bien de cara a lo que es un examen MIR. Te resumen mucho la materia, te obligan un poco a enfocarte en lo que necesitas más. Para mí creo que eran fundamentales en la preparación y que iban mucho con el estilo que tenía yo para estudiar. Sobre todo pues eran muy fáciles de retener por cómo está expresado, la concisión, las tablas. Está bien sintetizado y de forma correcta, de tal forma que tú vas a estudiar de manual y no necesitas hacerte mil esquemas, ni otros resúmenes extra y nada. En el agotar la materia los manuales son bastante fáciles de terminar. Con un tiempo reducido como el que tenía yo, compaginar mi edad familiar y el otro trabajo. Elegí a mí sobre todo por el sistema, por cómo son los manuales, lo que más me gustó. Veía que estaba todo muy bien estructurado, que estaba muy enfocado a lo que es realmente rentable estudiar. Muy conciso, iba a lo importante y te recalcaba en todo momento lo que tenías que saber sí o sí.